Conocimos a mecanizados de precisión por una emergencia que tuvimos en una de nuestras embarcaciones. Ellos nos ayudaron con todo el tema del mecanizado en uno de los ejes de nuestras embarcaciones y en la propela. Y desde allí se convirtieron en nuestro proveedor de confianza para todo el tema de reparaciones, el mecanizado de todas nuestras piezas. Nos ha servido mucho porque tienen buenos equipos, una atención personalizada y cumplen con los tiempos de entrega que para nosotros es muy importante. La experiencia ha sido muy positiva, los tiempos de entrega siempre se han cumplido y por tal razón me considero un cliente satisfecho. La experiencia ha sido muy positiva, los tiempos de entrega siempre se han cumplido y se han cumplido y se han cumplido.